Con un acumulado de casos positivos de 102.543, teniendo al último corte que fue el jueves por la noche, 1.575 casos nuevos están distribuidos de la siguiente manera, corte del viernes por la noche 707, a corte del sábado 608 y a corte de ayer por la noche 260, por lo que tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 1.636 distribuidos en 108 municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 946 pacientes hospitalizados y 112 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.